Música En mi color, te quiero hablar del mar No lo puedo contar, un poco corta a mi lado El rato de confianza, interrumpir El espalda es permanente, y de por siempre lo acabas Quebrantable La familia nunca muere De un paso atrás, imposición no va a cambiar Hoy volvimos por el honor, una vez más Enemigo declarador, el que ocurre no tiene signos La nueva ética, no va a terminar Y de un paso atrás, no va a terminar ¡Bienes! 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 ¡Bienes!